La batalla agrícola. Dos lecciones desde el campo que me marcaron un antes y un después en el manejo del maíz. La batalla agrícola me enseñó el poder del nitrógeno y la importancia de la dosificación variable en el cultivo del maíz. En 2012-13, enfrenté desafíos en Río Cuarto, armado con conocimientos de la UNRC sobre agua y nitrógeno según la posición del terreno. Previo a sembrar maíz tras trigo, realicé un muestreo de suelo, encontrando 65 kilogramos barra diagonal ADN y no 3, ajustando la dosis de nitrógeno por zona. Decidí innovar con un ensayo en la loma, aplicando dosis crecientes de nitrógeno, a pesar de no estar totalmente convencido. El ensayo destacó, especialmente la franja sin nitrógeno, revelando la respuesta del cultivo bajo condiciones difíciles. La escasez de lluvia añadió un desafío extra, poniendo a prueba nuestra capacidad de adaptación y manejo. Esta experiencia marcó un antes y un después en mi enfoque agrícola, subrayando la importancia de adaptar las prácticas a cada situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!